Está llenando demasiado fuerte, miren la estabilidad Bueno chicos y chicas, ahorita les voy a enseñar un video que grabé como hace 3 meses Fue como el 7 de julio, bueno no, como el 3 de julio Si porque el 7 de julio me fui a México y regresé como el 8 de agosto Regresé así que nadie ha visto este video, ustedes van a tener la oportunidad de verlo Así que bueno, vamos a darle con el video y vamos Ya estoy probando algunas nuevas funciones que es como desenfoque Bueno, no sé si se ve que tengo una cámara un poco buena y casi no la aprovecho Así que voy a intentar grabar, intentar empezar a grabar mejor la calidad Bueno, ahorita estoy frente al sol, que tal se ve Bueno, no grabo adentro porque no tengo unos focos para que la calidad se vea mejor No me gusta grabar cuando está muy nublado Se acuerdan del video que subí el día domingo, no me gusta porque se ve como muy negro Y bueno, no me gusta esta clase de videos, así que ahorita estoy probando esta función Vamos a ver que tal sale, así que vamos Bueno, esta es la cámara frontal, también tiene una buena calidad pero no es la que me gusta Bueno, no enfoca Bueno, esta es como una comparación entre la cámara frontal que es esta y la cámara trasera Que es con la que estuve grabando todo el video, así que díganme su opinión Bueno, para mí siempre va a ser la mejor La delantera, bueno la trasera Esta casi no me gusta mucho porque no tiene mucho alcance Bueno, no se ve demasiado Y bueno, yo creo que es mejor grabar con esa Pero esto tiene una ventaja La ventaja es que cuando tú estás grabando de frente Tú te puedes ver y bueno Si muchos se preguntan como grabo, grabo con mi celular Quiero comprar una cámara pero quiero demostrar que si se puede grabar con un celular Y bueno, yo lo estoy demostrando Todos mis videos fueron grabados con un celular Videos de famosos fueron grabados con un celular Así que no hay ninguna excusa para no darle duro Y bueno, vamos Solo esta parte es con la cámara frontal Les digo que si se ve también demasiado bueno Porque bueno, tengo un celular que no está demasiado caro Ni demasiado barato Está como entre alguna gama alta Bueno, es un celular más o menos bueno Esto es cámara frontal Y todo lo demás va a ser grabado con la cámara trasera Que es la que está allá Bueno, está la cámara frontal Miren eso Es para tomarse selfies y todo eso Y bueno Díganme la diferencia aquí En los comentarios Solo con un teléfono Que ya se va a descargar en dos horas Y falta mucho Mucho tiempo que recorre Faltan como cien avenidas Y ya una señora nos va a matar De las noticias locales Y entonces Ya seguimos dándole al video blog Ya por aquí podemos ver A unos restaurantes Toda la gente caminando Que no hay mucha gente Porque tiene miedo que le pase algo como 39 por hora ¿No lo rendan? Ajá ¿Cómo va a contar 39? ¿Cómo va a contar 39? ¿Cómo va a contar 39? ¿Cómo va a contar? Y entonces Aquí podemos ver Las calcomanías Y todo lo que viene relacionado Para la playa Estos Moro Beach Aquí hay un cajero automático Pero nosotros ni tarjetas traemos Y entonces no sé Cómo vamos a regresar Por aquí terminan las mallas Pero por allá Siguen iniciando Aquí está Uno de los hoteles más baratos Esto es una buena opción Para los Para las Vacaciones de De verano Por allá podemos ver a la policía Que hay mucha policía Podrían estar Todos los del condado de Ory Ya por aquí vemos A unos crocas caminando Y Le seguimos dando Bueno Ese fue el video que grabé Como hace tres meses Bueno Fue uno de mis primeros videos Si se preguntan ¿Por qué no? Casi no grabo con la cámara Bueno ¿Qué será? La delantera O la trasera No sé Pero la cámara Que Para tomar fotos Y bueno Es porque Si se pueden dar cuenta En el video que grabé Hace tres meses No No me puedo ver Así Y no sé Si está bien Porque a veces Se me mueve mucho De este lado Y bueno Con la cámara frontal Es más fácil Porque Bueno Te puedes ir observando La pantalla Pero aquí no Si ustedes tienen Algún truco O alguna solución Para esto Para que grabe con esto Porque a mí me gusta Este video Porque se está viendo Bueno Miren eso El enfoque Y bueno Es mejor calidad Y a mí también me gusta La mejor calidad Pero A veces Tengo el teléfono Más abajo O a veces Más arriba Y no sé Cómo Me esté viendo Y eso es la duda Porque Me ha pasado Que no he grabado Y bueno Creo que Si estoy grabando Y como Este Solo la mitad De mi cara Como en el video Que estuve grabando Hace tres meses En la playa Bueno Sería Un desperdicio Y sería Algo Algo Este Triste Porque Bueno Solo estaría Todo el tiempo Grabando Para que no Tenga nada Para editar Y bueno Ya me voy a despedir Déjame tu comentario Acá abajo Dime Si quieres que grabe Con esta cámara Que si se ve mejor Que si tiene un mejor enfoque O que si sigo grabando Con la cámara frontal O bueno Depende de donde esté Porque Si estoy En algún lado Muy cerrado Este No me puedo ver Si está muy Como muy abajo La cámara O muy arriba Así que bueno Ya me voy a despedir Nos vemos mañana Con un nuevo video Si se preguntan Por qué no he subido Video ayer Fue porque A mi celular Le estaba faltando Una función Que no podía grabar Y bueno Ya estoy de regreso Así que Bueno Se viene lo chido Nos vemos mañana Con un nuevo video Espero que les haya gustado Y bueno Bye Bye